Fue una tarea muy interesante porque nosotros, como jurados, que éramos varios, nos encontramos con las fotos, o sea que tenía que ver dos cuestiones, la propuesta artística con respecto a la creación, a todo lo que fue parte de la ornamentación, tanto de los comercios como de los particulares, en sus hogares, también tenía que ver mucho la foto, cómo fue tomada, así que tomamos esos aspectos y esas cuestiones que la verdad que lo hizo muy interesante y la verdad es que se dio que todos tuvimos visiones bastante distintas de cuáles fueron las que nos gustaron más y eso también le dio sabor y le dio como más riqueza a esta elección. Nosotros vimos muy positivo que a pesar de toda esta situación, la cual todo el mundo ya es consciente y sabe, que estamos siendo atravesados, la gente que haya puesto empeño en generar belleza en el ámbito navideño, la verdad que nosotros lo valoramos muchísimo, lo vimos muy noble y muy positivo que esto se haya dado. La verdad que estábamos encantados con toda la producción que vimos y bueno, y recaigo en lo que es en la selección, ¿no? Uno por ahí, muy a pesar de uno, tiene que elegir cuál sí o cuál no, pero bueno, así es que siempre en estos concursos hay quienes ganan y quienes por ahí se van a decir sabor de haber hecho una gran producción y algo muy bonito y con mucho corazón y que por ahí no hemos visto nosotros eso como graduado. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que estamos muy contentos de que esto se haya completado y estamos muy, pero muy orgullosos de todo el empellecimiento que esto ha generado en la ciudad de Concordia. Bueno, nosotros desde el comienzo siempre se han decorado las cursales. Comenzamos con el tema de primavera y luego continuamos con lo que era navidad. Nos enfocamos en ambientar pensando a los niños, por eso es que apuntamos la ambientación hacia allí y bueno, surgió ese tipo de ambientación y tratar de llevar las temáticas a todas las circunstancias por igual. Bueno, desde que se aprobó la ordenanza en el Consejo Deliberante, la verdad que estamos muy satisfechos porque sabemos que se terminó un año muy complejo. Entonces, estos concursos, estos eventos generan que los concordienses puedan mostrar su ciudad, que la estética, que se puedan reunir en familia, armar una vidriera. Sabemos lo que significan las fiestas y la sensibilidad especial que todos les damos en estas fechas. Así que, la verdad que es un mensaje de esperanza, como yo les explicaba, esos colores, el trabajo en familia. A pesar de un año muy complejo que tuvimos, nos parece que se ha hecho muy buen trabajo para embellecer la ciudad. No fue fácil la elección, ya que hubo muchas familias y muchos comercios que se aceptaron esta propuesta. Así que, bueno, nos fue un ánimo. Pero bueno, pudimos definir sobre todo el esfuerzo y cómo nos habían relatado que se habían realizado. Sobre todo esto valoramos justamente el trabajo en familia, el brindar energía positiva a pesar de un año complejo. Y bueno, instamos a los demás concordienses para que puedan seguir participando de estos eventos. Y hace poquito que estamos, pero sí, hemos trabajado para Halloween, hemos trabajado para el comienzo del verano, con una vidriera alusiva y ahora estuvimos trabajando con Navidad. Y nos llegó más o menos dos meses y a muy bajo costo porque con las mismas cajas con las que recibimos la mercadería, las reciclamos y con decoupage lo vamos haciendo y lo pintamos. O con pintura de pared o con algún acrílico. Es extraordinario. Tendríamos que hacer más concursos de estos. No importa tanto el premio que nos den, sino para embellecer la ciudad. Y porque en esta época en que estamos todos mal, con las defensas bajas, esto nos reaviva un poco.